Cerca del 12% de la población loína presenta algún tipo o grado de discapacidad. Una cifra no menor, considerando la falta de apoyo y el abandono del que algunos han sido víctimas. Por eso el Consejo Comunal de la Discapacidad trabajó firmemente para obtener esta nueva sede. Esta sede la entregaron pero casi sin nada. Está lo que ustedes tienen pero no con lo que ustedes ven, cortinas, los baños. No está, tuvimos que cambiar baño, cambiar todo, ¿me entiende? Como ustedes ven, poner algunas plaquetas de piso y ahora está hermoso. Entonces ahora queremos inaugurar y empezar ya el trabajo. Una sede que es la continuación de gestiones anteriores y como datos conseguidos a través de la Municipalidad de Calama. Desarrollo personal de la persona con discapacidad. Hay que entender que no es lo mismo aquella persona que asume su condición cuando nace o aquellos que quedan discapacitados la noche al día, donde las familias se destruyen. Y lamentablemente aquí no hay ese formato para salud mental. Entonces nosotros acá vamos a tener también talleres de teatro, motivar y subir la autoestima de la gente con discapacidad. Junto al CCD trabaja un equipo multidisciplinario de abogados, asistentes sociales y psicólogos. Todos ellos dispuestos a atender las necesidades de quienes forman parte de esta sede. Una de las tantas obras que hemos hecho nosotros, por llamarle así, es que la gente con discapacidad tenga su casa propia. Y de hecho ya estamos esperando ya, están postulando ellos 69 personas, de las cuales 37 tienen discapacidad directa o indirectamente. El llamado a la comunidad y a empresas privadas es a aportar a las vidas de las personas con capacidades diferenciadas. Gente que comparte con usted los mismos derechos y necesidades.